Dos y tres Avancen por favor aquí Ahí está, saludos para Jenny Aukin Ahí está entonces saludando para toda la familia De esta hermosa procesión Agradeciendo para todos los hermanos Para Emanuel Vilca, para Flor Vilca Para Rolando Vilca, para Edwin Vilca Para Erche Vilca Para Verónica Vilca Para Natalie Vilca Ahí están los hermanos de toda la familia De Vilca Aukin También para sus cuñadas Para Silvia Martínez Para César Asfavín Para Janet Vitte, para Rocío Loaiza Para Nélida Ramos, para Fernando de la Cruz Para Mauro Arellano Ahí están los cuñados También agradecer a los hermanos De nuestra mayordoma Para Roxana Magallanes Para Ángel, para John Para David La familia Magallanes Fernández Fernández También para su cuñado Fran Buendía Para toda la familia que se encuentra En esta hermosa En esta hermosa, bonita procesión Agradecer a toda la familia Y entonces Saludando también a los sobrinos Para Alberto, Alejandra, Francisco, Fernandín, Milo También para Saludando Para Cielo Para Brian Para Grace Para Mac Para Álvaro Para Yada Para Gary Para Michelle Para Emily Ángel, Ángel, Gabriel Paolo, Paquicepi Para Gisepi Para todos los alumnos Que nos han acompañado En esta hermosa fiesta Patronada de Nora La hija purísima de Pombala Bajamos Uno Dos Tres Despacio Bajamos Queridos hermanos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Cuarta estación En esta procesión Donde acompañamos La Sagrada Imagen De nuestra Madre Patrona Virgen María Pidamos Por todos nuestros mayordomos Por todos sus devotos Y devotas Quienes hoy honramos Con nuestra devoción Mediante esta procesión Que acompañamos Su Sagrada Imagen Por todas aquellas Personas Colaboradores Quienes con Con un corazón grande Han aportado Un granito de arena Para sacar adelante Esta fiesta Por todos y cada uno De ustedes Queridos hermanos Quienes hoy Estamos reunidos Vamos a decir Juntos Pidiendo la intercesión De nuestra Madre La Virgen María Hacia su Hijo Jesucristo La oración Que el mismo Nos ha enseñado Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como haré en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Continuamos Con mucho cuidado Por favor Amén También queremos agradecer a los padres de nuestro mayordomo Para nuestro mamito Florentino Vilca Villanueva Que nos acompaña En esta bonita celebración En esta bonita fiesta patronal Para la mamita Teodora Auki Javier Que desde el más allá también nos acompaña Que siempre vive en nuestros corazones De igual manera saludamos a los padres de nuestra mayordoma Para Cirilo Magallanes Palomino Que también nos acompaña desde el más allá Siempre derramando muchas ambiciones a toda la familia Y para su mamita que nos acompaña Para Rosa Fernández Palomino Muchas gracias por esta compañía Y a todos sus queridos hijos Para Farid, para Fabricio Y le agradecemos por toda la familia Aukki Y a nueve Aukki Javier Magallanes Palomino Fernández Palomino Gracias también a la familia La familia Virca Magallanes La familia Virca Aukki La familia Magallanes Fernández Saludos Aukki Saludos Aukki Un momentito Ya saludamos a los primos Desde Chupaca en especial Para el mayordomo Pío y Flor Ya se vienen los saluditos Un momentito Primero estamos con nuestra procesión Muy hermosa, muy bonita En esta hermosa tarde Una tarde muy soleada Agradecimiento de la banda Gran Banda Show Expresión Musical Guantalla Que nos acompaña Gracias Gracias Y todos bajamos despacio Queridos hermanos Ya hemos concluido nuestra procesión Acompañando la sagrada imagen De nuestra madre la Virgen María Gracias Virgen Madre mía Por habernos permitido a todos tus hijos Estar aquí presentes Acompañándote en tu fiesta En tu cumpleaños Que sigas bendiciendo a nuestra familia A nuestros mayordomos A todos tus devotos y devotas Gracias Señor Jesucristo Por haber Derramado tus abundantes bendiciones En nuestro pueblo de Pampalca Gracias por la vida Queremos también pedirte Por todos nuestros hermanos Que año pasado Celebraban con nosotros esta fiesta Pero a quienes ya llamaste Señor de este mundo A tu presencia Concedeles el descanso eterno Por todos ellos Y por todos nuestros hermanos Mayordomos Hermanos del trono Por todos nuestros colaboradores Devotos y devotas Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe por siempre Amén 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Ai, ai! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, 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 ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, 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 ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Vamos al pata! ¡Los pioneros! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! Señor autoridad, señor alcalde, señores delgentes del pueblo en general del centro poblado de Pampalca. Muy buenas tardes, le presentamos con la Orquesta Pampalca de Pampalca de Pampalca de Pampalca. ¡Los pioneros! ¡Los! ¡Los! ¡Los pioneros! 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 Ahí está la presentación entonces De una de las orquestas de acá Del centro poblado de Pampalca Haciendo su presentación respectiva Y escuchamos a las dos bandas Ahí está la gran banda Show Exclusión Musical Huancayo La Pomapata Y ahora esta podente orquesta Así de esta manera mis amigos Se continúa la fiesta patrón En la hora de Virgen Purísima De Pampalca El agradecimiento rotundo Para nuestro mayordomo Pío Vilcauqui Y su esposa Flor María Magallanes Hernández Gracias a ellos Pueden disfrutar de estas hermosas melodías De estos hermosos días de fiesta ¡Gracias! 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 Ahí está mis amigos Esta poderosa orquesta Todo para ti Virgencita Purísima de Pampalca Todo en honor a ella Todo en honor a nuestra Virgencita Purísima de Pampalca A nuestra Virgen A nuestra madre La madre que todo lo ve Es así como se hace este concurso Gracias a la Municipalidad y Centro Poblado de Pampalca Como dicen Es tan cortso La República V V ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!